Hoy tenemos un corte ya programado que era ahí en la calle Chile y Paraguay, era ahí en la subestación que nos había traído el inconveniente acá un par de semanas antes en el tercer alimentador, ahí se había hecho una reparación que era provisoria y bueno, ahora se quería hacer una modificación en media tensión, ya se había ido modificando y acomodando la baja tensión y nos faltaba lo que era media tensión. Ahí necesitamos un corte de dos horitas y pico, fueron dos horas 35 al final, así que se hizo lo que fue las antenas nuevas, se anularon los descargadores viejos, se pusieron descargadores nuevos y se armó todo lo que es la parte de la bajada de media tensión completamente nueva en la subestación. ¿Qué sector afectó el corte? Eso afectó todo lo que fue la zona de bomberos, toda esa parte del barrio, afectó únicamente esa zona. Pero bueno, tenemos que hacer una reparación ya que en esa subestación nos trajo, nos arrastró problemas en el tercer alimentador que fue toda la parte céntrica. ¿No terminó el trabajo? El trabajo quedó finalizado, ahí ya se quedó todo nuevo en baja y en media tensión, así que pensamos que no debería haber ningún otro inconveniente ahí en la zona. Aprovechamos para anticipar que mañana también se va a registrar una interrupción de la energía en otro sector de la localidad, también por tareas de mantenimiento, de reemplazo de líneas. Sí, ahí vamos en la parte, en la zona sur, ahí en la que venimos trabajando ya en el recambio de las líneas, ahí en la zona de lo que es de Alpendorf hasta los Molles va a estar interrumpido el servicio, inclusive en esta vez los Molles también, vamos a tener lo que es Famatina, Tronador, toda esa parte de la ruta, el camino provincial va a estar interrumpido el servicio para poder hacer los trabajos de traspaso ya en la línea, se va a energizar y se va a poner en servicio ya el preensamblado en media tensión, digamos, toda la zona de eso se va a pasar de la línea desnuda ya al preensamblado en media tensión que se vino tirando y trabajando en estas semanas anteriores. Así van y jornadas que se viene avanzando en esto, ¿ya estarían terminando? Sí, esta zona ya va a quedar finalizada, va hasta antes de llegar a los Molles, ahí en la zona de la corona, va a quedar finalizado ya el trabajo, lo que se va a hacer mañana es destensionar lo que es la línea desnuda y hacer todo el traspaso al preensamblado nuevo que se fue instalando estos días anteriores, así que nos va a llevar unas tres horitas de trabajo, va a ser de 8 a 11 el tema del corte y bueno, ya nos va a quedar en servicio esa parte, ya hasta la corona ya no se van a ver más los cortes, sí, de ahí en adelante sí vamos a tener que hacer unos trabajitos, algunos sectores lo van a ir viendo. Sí, la parte de Villa Castelar y Villa de la Gloria, ahí podemos, es una zona que podemos poner generado grande, así que va a quedar con servicio, solamente van a haber un pequeño corte de 5 minutos a las 11 y un pequeño corte de 5 minutos a las 8 de la mañana, digamos, a las 8 de la mañana lo primero y a las 11 el segundo. ¿Algunos usuarios entonces son los que van a tener interrumpida el servicio durante tres horas? Sí, lo que es toda la parte de barrio El Sanjón y lo que es barrio Los Molles sí lo van a ver el corte, porque tenemos que trabajar justo en esa parte y no podemos anarquizar porque no, trabajaríamos con unas distancias eléctricas muy cortas que no podemos, no es seguro, digamos, por eso sí tenemos el corte. Sí sería el último corte que de esa zona. ¿Están reemplazando una línea de unos mil metros? Una línea de 1.100 metros en total, una línea desnuda, muy antigua, de una sección de 16 milímetros que ya es muy chica para la carga que está empezando a tener toda esa zona que viene creciendo bastante y se reemplaza una tecnología totalmente distinta que es un preensamblado en media tensión de 50 milímetros de sección, así que es un cambio totalmente muy favorable y muy bueno para la zona.